Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un minuto más de Black Clover Mobile y en este caso vamos a hablar de lo que vendrá en un futuro. Me pilláis aquí farmeando talentos, aunque bueno, lo de pillarme es relativo porque al final el que le da al botón de grabar soy yo, así que yo decido qué veis y qué no. Las veces en las que meta dinero en el jueguito no voy a querer que las veáis. Pero estamos hoy aquí para hablar del futuro, de una de las cosas que más preocupa a los jugadores del gacha y es qué es lo siguiente por lo que tenemos que ahorrar. No qué es lo siguiente más fuerte del juego, no qué es el siguiente evento que aparece, qué cosas da. No, no, no. ¿Para qué tenemos que guardar las gemitas que vayamos consiguiendo a partir de hoy? Ahora que Julius y ahora que Noel ya están en nuestras cuentas. Porque debéis tenerlos y si no los tenéis, algo mal habéis hecho. Eso es así. Algo mal habéis hecho. Os falta dinero por meter. Eso es así. Ya sabéis que es broma, nunca recomiendo meter dinero en estos juegos, pero evidentemente ya sabéis que yo invierto algo de dinero porque creo contenido de ello y al final pues también recupero algo gracias a que veáis los vídeos y los apoyéis. Que por cierto, como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que se suscribe, a toda la gente que da like, a toda la gente que comenta. Gracias a la gente que se une, por supuesto, de verdad lo agradezco muchísimo. Y muchas gracias también a la gente que me sigue en mis redes sociales, en especial en Twitch, que es donde hago directo todos los días. Así que te recomiendo que te pases. Así que sin más, vamos a ir directamente a la data base donde vamos a hablar de los próximos personajes que van a aparecer. Y os digo desde ya, como ya os dije desde el primer momento del juego, que siempre, siempre, siempre voy a recomendar que únicamente tiréis a personajes seasonals y a personajes limitados. ¿Cuáles son estos personajes? Pues los personajes que estáis viendo por aquí seriados, que tienen la S y un numerito, es decir, de la season 1 hasta la season 6. Y los personajes limitados que serían tanto Julius como Blackasta. Estos personajes son los que no aparecen en todos los banners y por supuesto, simple y llanamente por eso, por el hecho de ser limitados, merece la pena tenerlos por encima de cualquier otro, ¿no? Hay alguna excepción, hay algún personaje que está dentro del banner permanente, por así decir, y que estará siempre dentro del banner permanente, que merece la pena tener, pero volvemos a lo de siempre. Es un personaje que tirando a cualquier banner te puede salir, por supuesto, la mayor oportunidad siempre la tendrás tirándole directamente a su banner. Pero lo más inteligente sería, insisto, tirar a esos banners limitados y centrarse únicamente en ellos. ¿Cuáles son los personajes que se quedan fuera de estos banners limitados? ¿Y cuáles de ellos son interesantes? Pues bueno, estaríamos hablando, vamos a ir por orden, empezaríamos hablando de Fana Hateful. Este es uno de los últimos personajes que han aparecido y de hecho hablaremos de ella un poquito más adelante porque es uno de estos personajes que se salta esta pequeña... ¿Cómo decirlo? Básicamente es la excepción que confirma la norma. Al final hay muchos personajes dentro del banner permanente que son buenos y que tienen mecánicas interesantes y que son distintos al fin y al cabo que muchos otros, como por ejemplo el Geldre, que es al final un support verde que hace cosas, porque hace cosas, pero es que, hablemos en plata, Charlotte Seasonal lo hace mejor y por supuesto la hace muchísimo más importante, ¿no? Entonces, pues si tuvieses que elegir entre Geldre o Charlotte Seasonal, pues por supuesto te quedas con Charlotte Seasonal. Fana es una de estas excepciones, así que hablaremos de ella un poquito más adelante. Hablamos de Geldre, un personaje que no merece la pena para nada, no he visto que lo utilice prácticamente nadie, espero algún día darle uso porque me parece un personaje gracioso y que se sale de la norma, pero ya está, no habría que darle mucha más importancia. Cajono y Kiato, que serán los próximos personajes en aparecer, ambos dos son bastante buenos. Cajono, si tienes a la Charmy Seasonal, no te hace absolutamente ningún tipo de falta porque cumple su función, es un healer azul, así que no la quieres, a no ser que haya un evento en el que tengas que utilizar dos equipos azules porque te enfrentas a un evento rojo, etcétera, etcétera, y aún así no merece la pena. Así que Cajono la tendría en cuenta, por supuesto, y Kiato siendo uno de los mejores personajes a la hora de golpear unitarget a enemigos, ¿no? Muy pero muy fuerte, si consigues que Metacrítico mete unos capones espectaculares, pero bueno, de nuevo, te puede salir en cualquier banner y yo por lo menos no invertiría hace más por él, ¿no? Pasaríamos con Landrys, también uno de los personajes más, entre comillas, actuales, un personaje decente, un personaje chulo, atacante verde, atacantes verdes hay bastante buenos, y es que al final el juego tiene tres elementos, espero que eventualmente acaben apareciendo los típicos dos extra, que si la luz y la oscuridad y tal, que me molaría bastante, pero bueno, al final, pues bueno, atacantes verdes también tienes, tienes a Lich, tienes a Raya, ¿tienes algún personaje seasonal, si no recuerdo mal, que ha ido apareciendo? No, porque Juno es de Buffer, pero bueno, al final personajes tienes, no es que sea malo, ni muchísimo menos, pero bueno, tampoco invertiría gemas por él, teniendo en cuenta los banners que lo rodean, ¿no? Porque este precisamente sale en momentos peliagudos, ¿no? Que si entre Season 5, Season 6, o justo después de la Season 6, por lo menos en JP, ya sabéis que en Global puede cambiar esto, así que bueno, no voy a hablar mucho más al respecto. La Reina de las Brujas, es un personaje curioso, Healer Rojo, que personalmente creo que solo funciona bien con el Blackasta, no sé, para llevar un Healer Rojo prefiero llevar a la Mimosa SR, antes que este personaje, pero hay que reconocer que con Blackasta hace un combo espectacular, así que si la podéis conseguir, pues molaría tenerla simple y llanamente por esto. El Beto Dispair, que vuelve a ser una absoluta mierda, no sé qué pasa con los Betos en este juego, y el Juno, que tampoco es un personaje que destaque por su potencial, la verdad. Una vez dicho esto, y hablando de estos personajes que están dentro, por cierto, voy a salirme de la partida, así por lo menos tendremos algo de fondo, de musiquita. Una vez dicho esto, hablaríamos ya de las siguientes Seasons, ¿vale? Como sabréis, estamos en la Season 2, Season de Noel, Season de Charmy, Season de Gosh, y posteriormente debería llegar a la Season 3. ¿Qué es lo que pasa? Que ha aparecido el maravilloso evento de verano, y eso significa que es probable que la Season 3 la manden a tomar por el culo. ¿Por qué? Porque uno de los personajes de la Season 3, aparte de que ya está dentro del banner de Season de ahora, de forma no featured, también está en el banner permanente y en el banner de Julius. Bueno, en el banner permanente creo que no lo han metido aún, pero está en el banner de Julius también. O sea, está como off, 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 off banner, en el banner de Julius, que esto me ha sorprendido muchísimo, no tiene ningún tipo de sentido, y esto lo que me da a entender, no tiene por qué, es que acabará dentro del banner permanente, si es que no lo han metido ya, porque honestamente no lo sé. Y lo han metido. Pues no sé qué van a hacer, gente, es que el tema de la Season 3 es algo que puede cambiar, porque en JP, pues bueno, en JP fueron, de hecho ni siquiera fue, Juno estaba en la Season 2, por ejemplo, en JP sería Juno, Asta, y la Vanessa. Los tres personajes son bastante mediocres, Juno siendo el mejor de ellos, porque sí, no sé, tampoco es que sea especialmente bueno, está bien, este Juno está bien, es decente, y los otros dos, pues bueno, el diseño de Vanessa, pues bueno, el diseño de Vanessa, y el Asta está chulo, porque es el único tanque rojo que merece la pena hasta que salga el Black Asta, ¿no? Entonces, bueno, no son malos personajes, pero por ejemplo, no habría que tirar en esta Season, en la Season 3 no se tira. De nuevo, ¿habrá Season 3? Pues yo personalmente creo que no, yo creo que nos acabarán metiendo con eventos a Juno y a Vanessa, y ya estaría, que ojo, mola, porque al final, si nos los dan como el Asta de verano, al final, personajes gratis, yo los agradezco un montón, y así pillamos a la JP antes, y que se acabe este sufrimiento del Russeo, que estaría bastante bien. Pasamos con la Season 4, segunda Season de, de colegio, tendríamos a la Charlotte de la Academia, que está bastante bien, a Fuego León, ambos dos personajes se utilizan bastante en el PvP de JP, el otro día me metí en los rankings, y había bastantes personas con estos personajes, no tengo de todo claro que es lo que hacen, siendo en este caso, una un supporter azul, y el otro un atacante rojo, insisto, no tengo muy claro que es lo que hacen, más adelante indagaremos más sobre estos personajes cuando vayan saliendo, pero bueno, personajes chulos, personajes interesantes, uno de ellos sería, uno de estos dos sería el interesante a sacar con la llave, dado que el Jack es eh, el Jack es eh, a mí no me termina de gustar, este sí que me acuerdo que es lo que hacía, de hecho este sí no recuerdo mal, lo saqué en JP, pero bueno, no sé, no sé qué pasa con los Jacks en este juego, al igual que con los Betos, que no terminan de brillar, siguiente banner sería la Season 5, donde tenemos únicamente dos personajes, en la Season 5 ya empezamos a tener solo dos personajes por Season, que eso es maravilloso, eso para poder sacar uno con la llave, y el otro, si quieres sumonear bien, y si no pues también, mejor, os ahorras las gemas, está bastante bien, los dos son muy buenos, tanto Charmy de Halloween, como Noel de Halloween, son dos personajazos, llevándose la palma a la Noel, porque es un auténtico monstruo, aunque la Charmy, insisto, pues también es bastante decente, y merece la pena tenerlos, además de que, pues las dos están bastante graciosas, tenemos a Noel vestida de diablesa, y tenemos a Charmy vestida de calabaza, a mí, me hace gracia, no sé a vosotros, así que, teniendo en cuenta que la Season 3, y la Season 4, sobre todo la Season 3, es un banner al que no deberíamos tirar, en el caso de que salga, y la Season 4, pues ahí ya te va a tocar decidir, porque o bien eliges a Charlotte, o bien eliges a Fuego León, lo suyo sería sacar a esos dos, pero claro, también está Jack, pues el banner más interesante, para plantarlo, sería el banner de la Season 5, donde, también, si acaba habiendo llave, lo más inteligente sería sacar a Noel con la llave, y, por desgracia, decirle que no a la buena de Charmy, que a pesar de que es un personaje bastante curioso, pues, no es tan determinante como podría ser, podría serlo Noel, y así nos ahorraríamos las gemitas, ¿no? De nuevo, hasta el momento tenemos, porque en JP parece que la van a quitar, y, tiene todo el sentido del mundo, hasta el momento tenemos esa mecánica tan maravillosa, que es la de la llave, que nos permite no tirar a los banners, y conseguir aún así un personaje que acaba de salir, que es una auténtica maravilla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tendríamos a Noel por ahí, gracias a la llave, y luego ya, yendo de cara a la Season 6, tendríamos a dos personajes que son excepcionales, tenemos al Magna Ceremony, y a la Charlotte Ceremony, siendo los dos unos monstruos, estos dos personajes, sí que recomiendo sacarlos sí o sí, insisto, si acabamos teniendo llave, pues sacamos a uno con la llave, pues, básicamente, sumoneamos, hasta que nos salga uno de los dos, y el otro lo sacaríamos con la llave, y sería más que suficiente, y nos ahorraríamos unas cuantas gemitas, así que, pues bueno, estos serían los personajes más interesantes que sacar, junto con, insisto también, que yo creo que es importante mencionarlo, la fan a Hateful, un personaje excepcional, tanto para PvP como para PvE, es muy, pero que muy buena, 100% recomendable, elimina barrera en área, si no recuerdo mal, es que es muy fuerte, muy, pero que muy buena, al final, ya sabéis que la barrera, precisamente ahora mismo, está a la orden del día, así que poder hacerle counter a ese tipo de equipos, es realmente excepcional, muy, pero que muy decente, y evidentemente, no podíamos terminar este vídeo, sin hablar de Black Hasta, un personaje que en JP, pues ha sido un banner muy, pero que muy especial, tan especial, que se ha pegado una estampada increíble, y es que, pues bueno, por si no lo sabéis, el banner tenía la peculiaridad, de que solo le podías tirar, con gemas, es decir, los tickets normales que tenías hasta el momento, no los podías utilizar, lo cual, pues estaba limitando tu capacidad de sumoneación, y estaba haciendo que la mitad de tus recursos, no sirviesen para nada, y esto ya, según tengo entendido, está planeado ser cambiado para Global, porque evidentemente, ha sido un completo desastre, y por mucho hype que tenga el personaje, no creo que se convertiera un banner en un banner pay to win, como ha sido este, no pay to win, sino pay to play, incluso, porque tú podías tirar con 30.000 gemas, un pity completo, y tú evidentemente, puedes ahorrar tus 30.000 gemas, de forma totalmente free to play, pero es que luego, si querías seguir tirando, pues no es que, es que tenías que pagar, sí o sí, o sea, solo podías comprar tickets con gemas de pago, y las gemas de pago, pues evidentemente, tienen su coste, ¿no? Entonces, pues no sé, no, es una estrategia que me ha parecido vergonzosa, muy triste, yo os digo las cosas buenas del juego, al igual que os digo las malas, y en particular, pues bueno, este Blackasta, es, yo diría que el personaje más hype que ha sacado hasta el momento Black Clover Mobile, y que le hagan eso precisamente a ese personaje, pues, creo que ha sido una cagada increíble, e insisto, según tengo entendido, ya está planeado que sea cambiado para Global, es la putada de que JP esté tan adelantada, y es que está sirviendo de beta test, pero es que, volvemos a lo de siempre, ¿no? por ejemplo, JP no está generando apenas dinero, y esto es algo que se está viendo reflejado, en que, pues están intentando de la forma más, yo que sé, posible, el intentar sacar de dinero a la JP, y no lo consiguen, porque solo está generando dinero a la Global, porque está bastante mejor llevada, en el sentido de que, dan menos recompensas, ya sabéis que en JP dan demasiadas recompensas, os lo dije desde hace un montón de tiempo, era demasiado free to play friendly, y aún así, Global lo sigue siendo, pero es que no es sostenible, algo como el diseño de JP, el modelo de JP del gacha, no está bien, y algo tiene que cambiar eventualmente, de hecho, por eso parece que van a acabar quitando las llaves, nosotros ya veremos cómo nos llega, pienso seriamente que quitar las llaves, sería lo más normal, mantienen, por ejemplo, en JP un sistema que te permite conseguir un personaje seasonal, al mes, pero sí que es cierto que te lo permite conseguir, una vez ya haya terminado su banner, es decir, si sale por ejemplo, imaginaos mañana la Season 5, y salen Noely Charmy, yo no puedo utilizar la llave para conseguir a Noely Charmy, sino que tendría que esperarme, a que se vaya al banner de Noely Charmy, para poder conseguir a esos personajes, evidentemente, sería una putada, porque evidentemente, pues limita tu capacidad de conseguir a esos personajes, pero tener en cuenta que al final el juego, tiene que generar dinero, y si a mí me metes un banner con dos personajes, y puedo coger el que yo quiera, sin necesidad de tirarle un solo summon, yo no he visto esto nunca, absolutamente nunca, en ningún otro juego que no sea este, y no es sostenible, eso es algo que hay que tener en cuenta también, y bueno, ya hablaremos sobre esto, si queréis en otro vídeo, más largo y tendido, pero yo creo que es algo totalmente comprensible, ¿no? Al final este tipo de juegos están hechos para sacar pasta, es así, no lo defiendo, es simplemente que está hecho así, y si no sacan pasta, son juegos que acaban cerrando, Global está yendo de puta madre, Global ha generado una barbaridad de dinero, pero evidentemente tiene que mantenerse, ¿no? Y si cada banner que sale, la gente simplemente saca el personaje con la llave, pues eso no va a poder mantenerse, ¿no? Así que nada más, yo lo voy a ir dejando por aquí, como siempre agradezco mucho el apoyo que estáis dando a los vídeos, de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, y espero que os preparéis para lo que está por llegar, el resumen es que, lo más inteligente sería, ya no solo, ya solo tirar a Season 5, Season 6, y Blackasta, por lo menos a mi forma de ver, son los banners más interesantes que vendrán en los próximos meses, así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!